Nos encontramos en la iglesia de Campeche, Colonia Santa Lucía, sede donde se llevaron a cabo los bautismos, donde se dieron cita iglesias de distintos municipios del estado para esta hermosa bendición. Veamos la nota. Domingo fue la fecha memorable para las siete almas que echaron mano a la vida eterna, quienes haciendo su protesta de fe levantaron su mano en confirmación de lo que sus labios y su corazón habían decidido, servir al Señor todos los días de su vida, renunciar al mundo y vivir una vida nueva para Dios, manifestando que creen en la elección del apóstol de Dios Nahazón Joaquín, y que mediante su autoridad sus pecados fueron borrados al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, acto sagrado que fue llevado a cabo por el diácono evangelista Margarito Illescas. La promesa del Señor está firme y cumpliéndose a cada día por todo el mundo. Con imágenes de Jorge Solís, informó desde Campeche para LLDM News Joel Tamay.